Hola a todos chavales, soy Keyblade de Rockstar y estamos aquí en un nuevo capítulo de Let's Play de Kingdom Hearts Chain of Memories en español para Game Boy Advance. Bueno, sé que hace tiempo que no subo vídeo y la verdad es que pues me da un poco de pena porque me gusta mucho subir vídeos porque este juego me encanta, creo que está un poco liado. Bueno, antes de continuar, solo decir que una amiga de Twitter llamada Miri me dijo que era nombrarse cuando hiciese este vídeo y yo creo que sé por qué es, porque le gusta mucho Cloud. Así que, ¿y cómo sale aquí Cloud? Pues eso, vamos a mirar el mazo lo primero porque me gustaría tener cartas mejores, la verdad, porque las que tengo yo son bastante, bastante no, muy malas que vale que estemos al principio, pero... no sé. Pero al final no he podido ponerla de cura, así que vamos a dejarlo todo como estaba y creo que vamos a continuar. Vale, sí. Tengo esta puerta, es la única que hay. Una de uno... Vale, da igual. Uno, una de cero y ya está. No hay problema. Bien. Vamos a entrar un poco. Aquí estamos. La verdad es que, para mí, la primera especie de Archery of Memories, este mundo me costó un poco porque, ya lo veréis, el malo se vicia mucho. O sea, el malo de zona se vicia muchísimo, hace combos, no hace más que fastidiarse. Pero bueno. Y siguen saliendo gordos, ¿sabéis? O sea, ya sé que estoy muy pesado siempre en mis vídeos con los gordos, pero es que los odio mucho. Porque tenías que estar ahí yéndote a la espalda a golpearles. Y la verdad que la zona de lucha es muy pequeña como para estar esquivando y... yéndote a la espalda. Pero bueno. Vale, esta no es. Así que será por arriba. Y aquí está. Estaba yo sin corazón por medio y digo, ya que estamos vamos a... vamos a real. Y otro gordotas. Venga. ¡Hala! 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 Como veis, yo no hago más que... que combos, pero es que es la manera más rápida de acabar con los enemigos. Contra los malos ya de mundo ya, me lo pensaría antes de hacer un combo porque... Como me quede sin Night Base, voy a estar tranquilo. Una de uno... Va, una de dos mismo. Si veis que no hablo mucho es que estoy concentrado en lucharme. Bueno, sí, os voy a hacer un comentario. Este capítulo lo he tenido que regrabar. O sea, ya lo había grabado. Pero... Tuve un problemilla... Con... El emulador, que... Ya me da bastantes problemas. Y ahora me está dando ahora mismo también, que me va lento. Y... Y el vídeo, pues se quedó, o sea, sin audio. Y... 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 Tenía una raya en medio. Uy, espera. Este problema, me cago en la madre. No sé por qué veis un corte se tiene algún problema con el emulador. Que ya es bastante... Con que solo me deje mi ordenador. Emuladores sencillos, como este. O como el de la Play 1. O para que me vayan también lentos cuando grabo. Ufff... Bueno... Os habéis dado cuenta que... Que ya tengo micrófono nuevo. Que ya se me oye decentemente. No como antes. Que parecía que estaba en un... En la boca del metro. Grabando el Let's Play. Pues que se oía mucho ruido de fondo. Que se me oía fatal. Así que... Bueno, ahora que tengo... Que tengo... Micro nuevo. Pues espero poder grabar muchos capítulos. Porque la verdad que lo que me frenaba un poco a la hora de subir un capítulo. Era que... Que una vez que grababa el sonido con el antiguo. Tenía que pasarlo por... Tres o cuatro filtros. Para que se me quedase el sonido decente. Y ya sé que se oía mal. Pero es que... Es que... O sea... Esa es la mejor manera en la que... Podíais oírlo. Porque si oíais el original. Decías... Este tío... ¿Dónde lo ha grabado? O sea... No está en su casa. Oye un montón de ruido de fondo. Pero bueno. Bueno... Y yo os estoy contando aquí mi vida. Y sigo contando sus corazones. Pero bueno. Que se le va a hacer. ¡Ay Dios! Otra vez. Que ganas tengo de que se acabe este mundo. Bueno, este mundo no. Estos mundos que tienen guardas. Porque creo que a partir de... De este mundo... No, de este mundo no. 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 Una cerca de más. A partir de este mundo creo que ya no hay más gordo. O eso espero. Porque ya estoy a... A alcanzar mis líneas. Vale. He vuelto a pausar y... Es otro problema que he tenido. Es que... ¡Ay! Es que no quiero enfadarme. Porque más no me enfado. Pues no juego bien. Pero es que... Me da rabia. Que tenga que meter esos cortes. Ah, vale. He subido de nivel. No me he dado ni cuenta. Mira, mira. Yo estoy... En otra cosa que no me he dado ni cuenta. Bueno, ahora que he subido los puntos de naipe. Digo yo que podré añadir la de cura. Que siempre es bueno tener dos de curación. Ya os dije que yo... Magia... Salvo la que me viene el hielo de inicio. Y Simba. Porque... Simba más o menos... Ahora es fuerte. Luego no. Yo solo uso magia de curación. Yo el resto... Voy a hostias. Soy muy bruto, sí. Soy muy bruto. Y me vuelveis lento. Ahora. Dios. O Barry. O Barry. Los enemigos son muy... ¿Cómo decirlo? Finamente... Muy... Muy hijos de Donald. Sí. Vamos a decir hijos de Donald. Vamos a decir lo que... Lo que vosotros creéis. Porque... Si explotas... No te dan experiencia. Te quitan un huevo de vida para explotar. Así que hay que ir con cuidado. Buah. No es mal. Goofy la ha dado. Ahí. Es calidad. Bueno. Voy a dejar de enrollarme. Ay dios. La manía... Mira. De destrozar barriles... Es lo que me mata. Pero bueno. Menos mal que... De momento no explota ninguno. Que monjelito. Bueno. No sé si os gustará... Como juego. Ya veis que yo soy de darle a la todo el rato. Al principio así. Al principio con darle a la... Avanzas en el juego. Yo cuando llegues ya por la mitad... Como no te organizes y tengas tus cartas cero... Y... Y sepas más o menos manejar la baraja... Estás jodido. Estás jodidísimo. ¡Fuego! Os lo digo por experiencia. Que me ha pasado. Que yo llegue... La primera vez que juegue. De darle a la... A la mitad del juego. Y cuando... Y me llevo un enemigo... Que... Que hacía unos combos impresionantes. Y... Me mataba. Y me mataba. Y tuve que aprender a usar las cartas cero. Y a ver si... Como me pueden hacer... Cortanaites. Tan perfecto. Vale que eso ahora es manco. Pero... No creo que sea manco. A ver. A ver mejor este. Vale. ¿Quiere esta puerta? Joder. Esta tampoco eh. Me cago en la mar. ¿Donde esta? ¿Donde se muere esta? A ver. Que me organice... Ahora hay que continuar por esta puerta. No me aseguro. Ah. Puto. Oh dios. Me han enterrado. No me ha quedado otra vez que luchar. Bueno. Me habían enterrado ahí en la esquina. Como una Kairi. En la esquina. Kairi... Ve a ese... Ve a ese... Fulanito. En la esquina. Ve a ese... Bien, bueno, una vez que acierto con el tiro, la verdad. Vale. Bueno, lo bueno de entrenar tanto es que consigues muchas cartas para abrir vueltas y luego no vas sobrado para los mundos. O sea, ¿tienes cartas suficientes? Vale, he usado esta y tal vez no debería haberla usado porque esa es modificación para cuando abres una puerta especial. Pero bueno, no vale. Hoy creo que he visto un pilo por ahí. A ver si lo puedo coger. Mío. Vale, es nivel 3. Y otra vez he picado con los barriles. Por favor, decídmelo ya que deje de darle a los barriles porque es bien. Las barriles, ya os lo he dicho, me matan. Muérete ya. Una casa móvil. Debería abrir alguna. Vamos, esta tiene que ser ya. Uy, menos mal. Es esto mismo. Ya sé que es un cofre y me da un poco de pena. Pero bueno. Y una de otra. No, esta no. Tengo de este. ¿Tengo de aquí? Sí, aquí. Ah, vale. Vale. ¿De dónde salís? No le digáis que habéis acabado el proclimina. Pues claro. Y ahora vamos a por la copa. Bien. Pues este es el lugar adecuado. Pero no tenéis nada que hacer contra Hércules. ¿Por qué no? Dos palabras. No. Sois. Héroes. Te equivocas. Ah, ya. Sí, ha dicho tres palabras. No en eso. En decir que no somos héroes sin darnos la oportunidad de demostrarlo. Tienen razón, Rick. Han pasado el preliminar. Se merecen una oportunidad. Eso es verdad, Hércules. Aún así... También podríamos suspender el torneo. ¿Suspenderlo? ¿Por qué? El circuito preliminar era tan duro que nadie más ha podido terminarlo. No me digas. Decidido. Nos dejas competir y así no tenemos que suspender el torneo. ¿Qué me dices, Phil? No me dejas otra opción, así que vale. La cosa va así, chaval. De chaval, nada. Soy Sora. Vale, vale. Sora. Ya que yo, Pipo y Hércules, sois los únicos participantes. No lo son. Epic Cloud. El torneo tendrá otro participante. Me llamo Cloud. ¿Cuántos más mejor? Ahora sí que el torneo será algo digno de ver. ¿Qué ganas tengo? No esperéis que me corte ni un pelo. ¿Qué? ¿Mientras no nos cortes a los demás? Vamos a esforzarnos al máximo. Pues vale. A ver, que empiece el espectáculo. Pero antes os explicaré algunas reglas. Regla número 1. El primero en terminar la carrera de obstáculos, gana. Regla número 2. Si hay empate, un combate decidirá el ganador. Regla número 3. Se puede molestar a los rivales en la carrera. Y por último, regla número 4. Los participantes tienen que frearse a fondo. Oh, vaya regla. Más buena. Bueno, ya basta de charla. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Has conseguido la llave guía. Vale. Pues la llave guía creo que estaba abajo, sí. Ay, no, espera. Vale, sí, me equivoco. Soy tonto. O sea, digo que está para abajo y voy para arriba. Yo es que soy muy listo. Sí, es aquí, es aquí. Vale, pues... Vamos a ver... ¿Qué pasa en esta puerta? Mira, gata. Corazón. Ahí va, ahí va. Qué detalle habernos esperado. No nos está esperando. ¿Te acuerdas de la regla número 3? Se puede molestar a los rivales en la carrera. Donald habla como un retrasante. ¿Quieres eliminar a la competencia? Ya podéis guardar eso. No pretendo haceros frente. Así que seguid andando. ¿Ahí ya? ¿Veis? Sí que nos estaba esperando. Esperando. Pues lo hemos alcanzado. Vamos a aceptar su oferta y seguir nuestro camino. Dios, la voz de Donald no me sale, en serio. Uf. Si eso es lo que quiere. Oye, ¿estás seguro? No me interesa la copa. Solo Hércules. Hoy va a perder algo más que la competición. ¿Quieres decir, por qué? ¿Qué te ha hecho? Es un negocio. No os metáis. Centraos en ganar la copa. ¿Sabéis lo que hacéis? Regla número 3. Regla número 3. Puedes molestar a tus rivales, ¿no? No eres el único que quiere enfrentarse a Hércules. Gran error. Pues vamos a luchar contra Cloud. Que me da un poquito de miedo. Pero. Vamos a ver. Ahí yo, ya hay. Me ha dado, me ha dado. Aquí va, aquí va. Vale, me estoy dando cuenta que las porteretas aquí van a ser las claves. Ay, Dios, ahí yo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué está haciendo el Omnilatron ese? Toma hielo. Estás que ardes, ¿eh? Vale, va, ya paro. Voy a concentrarme en el usar. Que si no luego hago el ridículo. Joder, tío, qué malo es. Cómo la va. Bien, y no le doy. Y no le doy. Claro que sí. Cuidado, cuidado. Ay, he callado. Bien, Simba. Tú de espaldas al enemigo, cómo no. Curemonos. Ah, Dios. Que me pilla, que me pilla. Espera, espera, espera. Dale. Vamos, Cloud, vamos, Cloud. Tienes que hacer lo mejor, eh, Cloud. Tengo que reconocerlo. Date quieto, tío. Deja de moverte. Ese tío. Y me pongo, me pongo al lado para que me dé mientras cargo. Si es que soy. Cuidado, cuidado. Activa, activa. Ay, mierda. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Bueno, por lo menos no me ha dado cuenta. A ver. No, ya está, ya está, ya está, ya está. Uy. No sé, me daba miedo Cloud, pero al final no ha sido para tanto. Eh, pero que es bueno, eh. Que es un gran personaje y todas esas cosas, eh. Lo digo por Miri para que no se enfade. Que le gusta mucho Cloud. Bueno, vamos a aumentar la vitalidad. Para ir un poquito sobrados de vida. ¿Dónde ha ido Cloud? Se ha ido hacia la meta. Vamos a por él. Oye, que cara de enfado tiene el pebito. ¡Rápido! Has conseguido la llave de la verga. Bueno, pues entonces ya lo que queda es el malo final. Del mundo. Que todos ya os imagináis quién será, ¿no? Bueno, nos hacemos una idea. Puede ser Pules, Cloud, Phil... ¿Qué falta? Pues aquí. No sé. Creía que era esa puerta, pero... Me acordaba que deje de ahí. Le estoy dando los barriles y me la estoy jugando mucho. Una carta nueva de cadena de reino. Uy, esa me la pongo yo ahora mismo. Esa me la pongo yo ahora mismo. Voy a quitar alguna de las malas. Y... Uf, pero creo que... No sé si me va a llegar, eh. Uf. Tendría que quitar otra. Pues vamos a quitar otra. El 3, ahí. Un 3. Y movemos el 3 ahí. Vamos a organizar esto un poquito. Que quede bonito. Me gusta tener el mazo aseado. Aseado. Vale. Pues yo creo que así bien, ¿no? Pues vamos a ir. Para allá. Una de menos de 3. Y... Acá. Vale. Nos vamos a por el malo final. Has perdido. Ríndete, Cloud. Aún no he terminado. No respondo de tu vida si seguimos luchando. Tú preocúpate de ti mismo. Parece que te fraquean las fuerzas. Tranquilo. Yo te cubro. ¿Es hora? Pide todos los refuerzos que quieras. Acabaré contigo y recuperaré mis recuerdos. ¿Tus recuerdos? Vamos, vamos, Cloud. No seas tan fanfarrón. Hades, tú. Creo que ya has vacilado demasiado, Cloud. Solo le has cansado. No estoy nada contento con tu trabajo. Pongámoslos así. Amigo pelopicho, estás despedido. Mis recuerdos. Teníamos un trato. ¿De verdad creías que ibas a recuperar tus recuerdos así como así? Venga ya. Serás. He dicho que te largues. Esta vez me ocuparé de las reglas yo mismo. Regla número 5. Nunca es tarde para apuntarse al juego. Hades. Hades. Has estado detrás de esto desde el principio. Cloud. Cloud no ha logrado vencerte. Pero ha conseguido cansarte. Empieza el plan B. Haz las maletas, Hércules. Porque te has ganado un viaje al infierno. Pagado por mí. ¿Qué tal, Calvorota? Hostia. La llaman Calvorota. Es un fan. Es hora, ¿no? Venga, Hércules. ¿Cómo vamos a batirnos en duelo si estás en el infierno? Ahí le has dado, chaval. Supongo que tendrás que ir con él. Regla número 6. No hay reglas. Bueno, pues vamos a luchar contra Hades, ¿no? Venga. Dale, Calvor. Dale, Calvor. No, en serio. No voy a hacer chistes con Hades. Porque es un enemigo muy fuerte, la verdad. Que a mí la primera vez que jugué, o sea, me costó un montón. Y no estoy esquivando nada. Pero bueno. Me costó mucho la primera vez. Que luché. Bueno. Vamos, vamos. Ay, Dios. Ahora, ahora, ahora. Ahora que no tiene light, tengo que aprovechar. Es un hielo. Es una buena base. Ah. Está que arde, está que arde. Ay, no. Me he dicho que no iba a hacer chistes. Vale. Me está, me está dando valida. No sé yo. Simba, ¿tú puedes? Vale. Me hace corta el naipe. Perfecto. No da tregua, ¿eh? Pero ¿cómo puede ir unos naipe tan buenos desde el principio, tío? No, no, no. Ahora, claro. He puesto la carta sombra a ver si mejoro un poquito. La valoración de mis naipe. Porque es muy baja. Ahí, ahí. Te has comido el miedo. Te has comido el miedo. Y le he hecho piro. Que se cura con el piro. Me la huele a la madre. Vamos a ver. Vale, cuidado. Flora, ahorita te ve ahí. Madre mía. Dios, como de aves. En serio. Es que, como va flotando el tío. Flotando ahí por... Por un cuadrado. Bueno, si es un cuadrado donde luchamos. Dios. Dios. Acabo de ver a Donald haciendo algo útil. ¿Qué ha pasado aquí? Yo pensaba que iban a hacer un corta naipe. A Donald. Vamos a acumular a Donald. Otra vez. A ver si es fuerte. Cuidado, cuidado. Venga. Me queda ya al menos de la mitad de la vida. A ver si... Encarnamos. A la sola que tú puedes... Este ya está. Este ya está, hombre. Este ya está. Así hecho. ¿Qué? A ver si le acierto con el hierro. Ay, mierda. Menos mal que no he dado al piro, porque si no lo juro. Qué rápido se me gastan los naipe. Madrita sea. Estoy todo el rato recargado. ¿Qué? Venga, ya. Menos mal, no. Madre mía. Ah, no subió de nivel. Cago en la mar. Hemos conseguido la carta de Adix. ¿Qué? ¿La copa suspendida? ¿Por qué? Tres palabras. Faltan participantes. ¿No han sido dos? ¿Me tomas el pelo y mi combate contra Hércules? Lo siento, Sora. Pero no querrás que compita en estas condiciones. Podremos luchar cuando me recupere. ¿Esperarás? Vale. Te tomo la palabra. Entonces está decidido. Sora, aquí. Se está despertando. ¿Estás bien? Sí. Siento haberos fastidiado el torneo. ¡Ey! Espera. Espero que recuperes tus recuerdos. A veces una tontería puede hacer que recuerdes cosas que olvidaste hace años. Si es un recuerdo importante, es imposible que lo pierdas para siempre. Al menos es lo que creo yo. Tren, toma esto. Es por haberme ayudado. ¿Seguro que no prefieres venirte con nosotros? Lo siento. No me interesa. ¿Has conseguido, Claude? Normal que no quiera venirse, coño. Yo tampoco me iría con un chaval con una llave gigante. Zapatos enormes. Un pato que no se entiende al hablar. Y un perro antropomórfico. Pero bueno. Es mi opinión. Bueno, vamos a guardar. Y vamos a seguir. Espero que el rey esté bien. ¿Por qué sacas ese tema de repente? Solo quería asegurarme de que no lo he olvidado. Lo recuerdo perfectamente. Goofy y yo lo estábamos buscando. Sí, para salvar el mundo. El rey se quedó en el otro lado de la puerta de la oscuridad. Sí, Goofy es capaz de recordarlo. No creo que lo olvide. Eso es verdad. ¿Y yo? Yo busco a Riku. Estaba con el rey cuando se cerró la puerta. ¡Qué fácil! Supongo que nunca olvidas los recuerdos más importantes. Espero que no. Bueno, pues ahora que dice Goofy. Seguro que Riku y el rey siguen juntos. ¡Ay, Dios! Hay que encontrar al rey ya. Eso sí que no se me olvida. Bueno, pues sigamos, ¿no? Vaya Axel, pareces muy intrigado por ese tal Sora. ¿Y tú no? No sé qué pensar, pero me gustaría saber qué opinas tú. Se convirtió en un sincorazón, Larsen. Ya sabes lo que pasa a esa gente. Los que tienen el corazón también tienen la mente. Los sentimientos. La oscuridad les consume. Sí, pero a Sora no le pasó eso. Conservó sus sentimientos incluso siendo un corazón. Sin corazón. Como estoy bien. Solo hay otro hombre que ha logrado hacer eso. Y creo que sea quien se refiere. Pero no voy a decir porque se espoye. Así que es la fuerza de su corazón lo que no te intriga. El corazón es cogido por la llave espada. ¿Qué hace que su corazón brille tanto? Que duerme en lo más profundo de su ser. El corazón es algo muy misterioso, Axel. Tal vez. Pero desentrañar sus recuerdos, sus secretos, es la razón de existir de la organización. Así que menos los amigos nos estamos olvidando de entrar a un paco. ¿Qué? ¿Ah, ya? Me pregunto que acabamos de olvidar. No puedo pensar en nada. Se me ha debido de olvidar. Bueno, fuera lo que fuese no sería muy importante, ¿no? Eso, eso es. Si no, no lo habríamos olvidado. Eh, mirad esto. ¿Qué es? Un amuleto. Me lo dio Kairi. Es especial para ella. Bueno, mierda. Nunca olvidaré esa promesa. Por eso nunca olvidaré a Kairi. Le doy demasiado rápido a la... Es que no me acostumbro. No. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¿Qué? Oh. ¿Quién? ¿Quién era? Hola, ¿sigues con nosotros? ¿Eh? Ah, nada. Da igual. Ah, ya. Bueno, pues sigamos. Vale. Kairi será feliz si encontramos a Riku y le traes a casa. No vas a perder el amuleto que te dio Kairi. Vamos a guardar. Y bueno, creo... Chavales, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, muchas gracias. Dadle a me gusta. Si... Ha sido de vuestro agrado el vídeo. Y... Bueno, eh... Espero subir con más frecuencia... A partir de ahora... Let's Play de Kingdom Hearts y... Y nos vemos en el próximo episodio y... ¡Hasta luego! ¡Free! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!